Muy bien, muy bien. Bueno, queridas compañeras y compañeros, querido Pablo, Mari, Aníbal, Artigas, Flavia, nuestro compañero diputado Gabriel, todos ustedes y en todos ustedes un enorme abrazo a todas las compañeras y compañeros Frente Amplistas de nuestro Frente Amplio de Roncha. Y estas palabras últimas que tú dijiste, Pablo, me van a servir de pie para que, luego de una introducción que quiero hacer, pueda referirme precisamente a la necesidad de no excluir a nadie del diálogo político nacional. Todos tenemos el derecho y también la obligación de construir nuestra nación. Un país se construye todos los días y se debe construir entre todos, sin excluir, sin decir, bueno, lo nuestro es lo único que hay y lo demás se desconoce. Escuchamos una sola campana. Eso, si sucede, se conoce con el nombre de democracia recortada. En la democracia se deben escuchar todas las voces, todas las palabras y el diálogo entre los distintos actores políticos deben ser la herramienta fundamental para avanzar. Y me parece que esta oportunidad, con lo que tú acabas de decir, más lo que es Roncha, ese divino departamento que tiene el Uruguay, me parece que va a servir de base para lo que quiero expresar en profundidad. Tengo anotado parte de la historia de Roncha. Y se dice que un belga, Georges Laconte, que era astrónomo, allá por 1897, quedó encallado su barco frente a Aguas Dulces. Y viendo lo que era Roncha en aquel momento, dijo, este lugar parece creado por un dios bipolar. ¿Por qué lo dijo? Porque Roncha es un departamento y él lo apreció, marcado de contrastes. Contrastes geográficos, económicos, productivos, sociales, culturales. Entonces, es su privilegiado paisaje. Vaya, si tendrá hermosos paisajes en nuestra Rocha. Paisajes a veces muy agrestes, las costas oceánicas, pero también la delicadeza de su ecosistema. Tiene, Roncha, atractivos veranos, hermosísimos veranos. Pero también, seguramente ustedes lo están experimentando, crudos inviernos. Rocha es uno y varios a la vez. Pero sobre todo, Rocha, queridas compañeras, ingenieros, compañeros, es su gente, es su hermosa gente. A ese Rocha quiero brindarle mi más cordial de los alumnos. Y hoy nos aproximamos, estamos a 29, a tres días, de que conmemoremos su 139 aniversario. Rocha tiene su creación por ley del 7 de julio de 1880, pero comenzó a regir el 1 de agosto de 1881. Así que, desde acá también, y adelantadamente, mi saludo a todos, Rocha. Yo quiero destacar, precisamente también por lo que me decían que están desde el Chuí, que más allá de los que algunos tienen como imagen de esta localidad del Chuí, que parecería que fuera exclusivamente una zona de bagallos y de pasar de un lado al otro la frontera, el Chuí, hoy, entre otras cosas, está realizando un excelente trabajo en el área sanitaria, para tratar de evitar que casos que vienen de Brasil, portadores de este virus, coronavirus tan complicado y tan impredecible como es, pueda ir avanzando con éxito. El trabajo conjunto de Intendencia Municipal de Rocha, con la Junta Local del Chuí, con Mari, apoyando fuertemente, y logrando, también hay que reconocerlo, con autoridades e instituciones del Gobierno Nacional, trabajar fuertemente para ir controlando esta pandemia, que reitero, que lo hago como ciudadano, pero también como médico, hay que evitar que se propague por todas las medidas sanitarias que haya que tomar. El alejamiento social, el distanciamiento entre las personas, el lavarse periódicamente las manos con algo de jabón o alcohol, y sobre todo el uso de tapabocas. Ahora, te restaco esto del Chuí porque no todo lo hace solo, solo el Gobierno Nacional, no todo es exclusivo del Gobierno Nacional, no hay que vestirse con ropaje ajeno. Este es un trabajo en conjunto, como tú lo decías, con el candidato para la zona del Partido Colorado, y como los próximos candidatos. Rocha es eso, en el Chuí también, es trabajo amplio, fraterno, solidario. Y quiero mencionar algunos puntos que son a veces poco conocidos en el resto del Uruguay, vinculados a lo que es Rocha. Por ejemplo, el polo tecnológico de UTU, que comenzó en diciembre de 2019 por una PPT, en un predio donado por la Intendencia Municipal de Rocha, y que tiene un convenio con el Instituto Tecnológico de Río Grande del Sur. Vaya, si esto será importante. Quiero mencionar la nueva terminal de ómnibus y el polideportivo, con toda la infraestructura alrededor del mismo que se ha llevado adelante, con fondos de la propia Intendencia Municipal de Rocha y con convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre 2010 y 2015. La reforma y el reacondicionamiento del comedor antes de este problema con el coronavirus con 165 beneficiarios. La policlínica del barrio Samuel Piliac, hecha por la Intendencia Municipal de Rocha. Las actividades Casa de la Cultura, cursos, talleres, música, danza, artes plásticas para los jóvenes y para los no tan jóvenes. los aspectos humanitarios del gobierno departamental de Rocha. La atención a inmigrantes que llegan vía a Brasil, que a veces no tienen más que una mano adelante y otra atrás. La buena administración que se llevó adelante en estos gobiernos del Frente Amplio. ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién puede dudar que en Rocha hubo una excelente administración y que la hay ahora? ¿Verdad, compañera Intendente Flavia? ¿Quién lo puede negar? Ni en Rocha ni en ninguna parte del país. Recuerden, compañeras y compañeros, que recibimos a la Intendencia de Rocha con 37 pesos en caja y sin posibilidad de pagar los salarios de los trabajadores o atender inversiones o requerimientos de la población. El déficit fiscal acumulado en el año 2005, cuando llegamos, era de 966 millones. Déficit fiscal acumulado. Casi mil millones. En el 2018 era de 110 millones. Vaya, si hubo una buena administración. Porque además de abatir el déficit, se hicieron obras. Se llevaron adelante políticas sociales. Mejoré, acabo de mencionar algunas. Sin embargo, es ejemplo de una excelente administración. ¿Qué inversión hacía la Intendencia? ¿Qué inversión pública? En el 2005 el 37% de su presupuesto que era muy bajo. En el 2019 125% de inversión pública para atender las necesidades de los pobladores de Rocha. La política de gestión humana. Cuando hay por ahí se dice bueno, ¿cuántos ingresaron? funcionarios públicos delapidaron dinero. Mire, la política de gestión humana en Rocha, entre otras cosas, mostró lo siguiente. a lo largo de este tiempo de nuestro gobierno frente a Amplista hubo dos procesos concursales. Es decir, hubo concursos para que los funcionarios pudieran ascender e intentar recomponer su carrera administrativa con justicia de acuerdo de sus capacidades y de ingresos. Hoy hay 1.523 funcionarios. 942 de esos 1.523 funcionarios ingresaron antes de julio de 2005 y 581 después de julio de 2005. es decir, antes de 2005 casi 1.000 funcionarios habían ingresado. Después 500 y algo. Bien, pero el 97% de los ingresos antes de julio de 2005 fueron por designación directa adeptos y el 3% solo por concurso o sorteo. Con los gobiernos del Frente Amplio los cargos políticos por designación directa desde julio de 2005 fueron 152, es decir, 26% de los ingresos, pero el restante 429 números número de funcionarios, es decir, el 74% ingresaron en nuestro gobierno por concurso o por sorteo. En julio de 2005 la Intendencia de la Rocha tenía 1.920 funcionarios, en diciembre de 2019 tiene 1.523 400 funcionarios menos. En cuanto a los salarios, para los operarios sus salarios pasaron si tomamos como base 100 a ser de 175. Para el secretario general de la Intendencia si la base era 100 para tener 90 y los directores si la base era 100 pasaron a tener 70 de ingresos salariales, pero los operarios pasaron de 100 a 175. El cordón sanitario y voy a decir a lo que me estoy expresando, tan diáfanamente anunciado por el diario El País en su editorial del 20 de enero de este año de 2020 para aislar así decía entre comillas para aislar a una izquierda radicalizada y rencorosa eso dice el editorial y se le puede consultar siguiendo la estrategia de tratar de aislar a la mitad del país tratar de aislar a una fuerza política opositora que es la mayor fuerza política que tiene el Uruguay que en las últimas elecciones nacionales en la segunda vuelta solos solas llegamos casi al 50% de los votos no se puede ignorar a esta fuerza política no se puede solo hacer sonar una campana y no escuchar a la otra es muy grosero decir que nos tienen que aislar que tienen que aislar a una izquierda radicalizada y rencorosa cuando el frente amplio aún en este gobierno ha tendido su mano al gobierno nacional para apoyar aquello que es beneficioso para la grande mayoría nacional en las políticas sanitarias y en tantas otras cosas por ejemplo en la ley de urgente consideración aprobando no la ley porque entendimos que era una aberración pero si muchos artículos que favorecían a la población seguir con la estrategia de hacer escuchar una sola campana a la población a través de los grandes medios de comunicación es una democracia recortada porque entre otras cosas y sigo con Rocha oculta que Rocha cuenta con la más moderna planta de tratamiento y disposición final de residuos del país qué ejemplo para el país por favor en estos tiempos de cuidar el medio ambiente Rocha ha hecho un elevamiento su intendencia y una calificación de toda su costa atlántica vaya si será importante obras no puedo mencionar todas porque sería muy largo muy largo pero junto con el ministerio y transporte de obras públicas del gobierno del frente hizo la ruta 9 la 10 la 15 la 16 cuidado y gestión de áreas naturales y en todo esto también debemos decir porque tampoco lo dice la otra campana que hay y hubo ministros y otras autoridades del gobierno nacional que van a Rocha en visitas oficiales y excluyen de la agenda autoridades departamentales y locales de frente amplio como la alcaldesa de Lascano o la intendenta nuestra querida compañera Flavia que la visita del ministro de transporte y obras públicos le excluyó le dijo que le iba a pasar a saludar a su oficina ante dice de Rocha y no pasó a saludarla siquiera que ignorando todo lo hecho por el gobierno del FUA y sus gobiernos departamentales en su última visita a Paysandú el viernes pasado el señor presidente de la república declaró que los gobiernos anteriores y voy a leer textual entre comillas han gastado mucho y mal y se ha dejado endeudado al país ¿en qué se ha gastado? en políticas públicas y sociales en educación mejorando los salarios de los trabajadores docentes mejorando toda la parte de edilicia de la educación descentralizando la educación terciaria se ha invertido en seguridad en salud pública en educación esas fortalezas han permitido enfrentar esta pandemia que hemos tenido además de la fortaleza económica financiera no es que se dilapidó dinero y que por eso hay un déficit fiscal es que se destinó dinero a inversiones en políticas sociales que reclamaba la gente desde décadas y décadas y que no habían sido contempladas y fueron contempladas por los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales y municipales de nuestro frente amplio eso es dilapidar dinero invertir para que la gente viva mejor a qué distancia hay que tenemos del pensamiento ideológico de la derecha uruguaya y me pregunto cuando van a cambiar algunos integrantes del gobierno su chip de la campaña electoral porque cuando lo escuchamos muchas veces utilizan el espacio exclusivo que casi tienen para seguir atacando a los gobiernos del frente amplio y olvidándose de todas las cosas que ha hecho el frente amplio de los distintos gobiernos para mejorar la calidad de vida de todas y todos los uruguayos en Rocha como dijimos iniciamos el gobierno con 37 pesos en la tesorería los funcionarios en vez de cobrar sus sueldos recibían partidas a cuenta de y una recarga de garrafa de supergas era un desastre institucional la intendencia de Rocha esto que acabo de decir lo dejaron si eso si como herencia maldita los sucesivos gobiernos blancos y colorados y yo me pregunto las ciudadanas y los ciudadanos de Rocha querrán repetir aquella nefasta experiencia yo confío plenamente en el pueblo uruguayo confío plenamente en el pueblo de Rocha en su gente tan hermosa y sé que van a respaldar lo actuado por nuestros gobiernos y sé que nuestros candidatos Mari Aníbal Artigas para la intendencia de Rocha van a estar fuertemente respaldados fuertemente respaldados por la militancia por ese trabajo militante por esa riqueza que tenemos los Frente Amplista que son las compañeras y los compañeros capaces de revertir cualquier situación que pueda existir negativa en algo positivo con su trabajo militante hablando con cada uno de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestros vecinos teniendo todos los cuidados que tenemos que tener por la epidemia que estamos sufriendo pero no encerrándonos y no hablando con nuestra gente tenemos poder de inventiva tenemos muchos jóvenes que podrán establecer vías de comunicación con toda la tecnología moderna como esta que estamos utilizando u otras u otras vías esa inteligencia natural de nuestra gente ese amor por nuestro programa ese amor por nuestro proyecto político que sea el mejor proyecto político que tiene el país para que su gente viva cada vez mejor y con mayor dignidad que no se pueda hacer todo en un día y no al igual que una casa la de todos ustedes la que nos están escuchando o viendo desde otros lugares hay que estar construyéndola todos los días una nación es una construcción permanente y requiere el trabajo requiere el aporte de todos nosotros y los Frente Amplistas y las compañeras Frente Amplistas hemos tendido siempre nuestra mano fraterna y solidaria porque más allá del gobierno de turno nosotros trabajamos permanentemente en el terreno político para mejorar la calidad de vida de nuestra gente no nos juntamos unos meses antes de una elección en una bolsa de retazos somos una colcha de retazos firme sólida que tiene 50 años de vida que está bordada y soldada con ese precioso hilo de oro que es la unidad en nuestro Frente Amplio que es lo que nos ha llevado esa militancia y esa unidad ese proyecto y esos programas al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales por todo eso compañeras y compañeros a redoblar el esfuerzo porque Rocha es el Frente Amplio para todos los ciudadanos de Rocha no solo para los Frente Amplistas por eso Pablo tomé tus palabras iniciales me parece excelente que en el CHUI hayan tenido esas reuniones con el candidato del Partido Colorado y otros candidatos locales ese es el camino ese es el camino que propone nuestro Frente Amplio el diálogo nacional el aporte ser irresponsable en este caso desde la oposición como ha decidido el pueblo uruguayo que seamos que seamos para este periodo de gobierno apoyar todo aquello que es bueno para las grandes mayorías nacionales rechazar todo aquello que recorte derechos atención que se dice que la UTEC va a tener recortes y no va a poder desarrollar carreras tecnológicas como la venía desarrollando hasta ahora atención que los gobiernos departamentales puedan tener recortes a sus aportes que debe hacer el gobierno nacional para cada uno de ellos como lo hizo el Frente Amplio sin preguntarle al intendente o a la intendenta si eran del Partido Nacional del Partido Colorado o del Frente Amplio tratamos a todos de la misma manera a todos iguales porque eso es una democracia profunda no queremos una democracia recortada por eso y por mucho más estoy seguro estoy completamente seguro que redoblaremos el esfuerzo para que el Frente Amplio siga la excelente herramienta para mejorar la calidad de vida de todas y de todos los uruguayos gracias compañero por haberme escuchado gracias un gusto compartir este intercambio contigo como te decía al principio no sé cómo continuamos nosotros teníamos pensado que los compañeros y la compañía candidata intendente pudieran tener una intervención y después estamos recibiendo por el chat alguna consulta que te transmitiremos con muchísimo gusto con muchísimo gusto bueno Aníbal yo no sé si se escucha bien bien yo escucho bien Aníbal un saludo querido Tabaré gracias por por estar con nosotros en este pueblo a pueblo virtual y estar con nosotros en el sentido del intercambio de que siempre tenemos que estar dispuestos a contribuir brevemente yo quiero de tus conceptos rescatar lo que nos debe unir a los uruguayos más allá de de el gobierno de la filiación del partido que gobierna hay una democracia y una visión republicana que hay que cuidar porque sin dudas el Frente Amplio defendió su programa tiene que defender su programa el programa tiene que estar basado en la construcción con los ciudadanos con los vecinos hoy tenemos una preocupación cuando tú decías la mirada que se está construyendo de la política pública el Estado tiene que tomar aquel viejo concepto gallista de ser el escudo de los débiles y de cuando están estas situaciones generar inversión pública que dinamice la economía tú sos consciente fuiste intendente fuiste presidente y el rol de las transferencias de los recursos nacionales en los departamentos todos sobre todo las poblaciones pequeñas juegan trascendentemente un impacto importante hoy el mensaje que a la tarde la oficina de planeamiento y presupuesto está enviando al congreso de intendente no debería preocupar a todos los uruguayos venía un diálogo muy rico intercambio de documentos se venía enriqueciendo todos teníamos la ilusión de llegar a un acuerdo porque nadie quiere dinamizar puentes pero vino un documento esta tarde a última hora convocando al congreso intendente de apuro sin tener en cuenta gran parte de la población y en la cual se estarían tomando decisiones entre otras que para los compromisos de gestión se le obligue a las intendencias a aumentar los impuestos que algunas intendencias como la derrocha por ejemplo significaría la contribución inmobiliaria un 20% de aumento eso como compromiso de gestión para recibir el 3.33 o la caída del 10% del rubro cero en intendencias que aumentaron la cantidad de funcionarios salgan funcionarios las que hemos mantenido responsabilidad institucional hay que bajar el salario entonces tomando lo que tú decías nosotros lejos de poner una postura que es de oposición cerrada llamamos a tratar de tener de este rincón y aquí como referente nacional y expresidente poder sumar en la mirada positiva de construir un rumbo de diálogo real y entender estas cuestiones que van a perjudicar a los 19 departamentos por igual gracias a todos por estar un saludo de nuestra lochita querida un gran abrazo un gran abrazo Aníbal y completamente de acuerdo completamente de acuerdo y acá está la diferencia una de las diferencias sustanciales que nos separa de la derecha en nuestro país acá está una de las diferencias fundamentales para la derecha descentralizar es desconcentrar acciones administrativas etcétera etcétera como puedan para nosotros para el Frente Amplio está bien llevar las distintas funciones administrativas a todo el territorio nacional pero también tenemos que abrir participación a la gente para que co-gobierne o esté al lado de los gobiernos para trabajar y darle recursos económicos a los gobiernos locales a los gobiernos locales incluyendo a los municipios que son los que tienen que atender la problemática cotidiana de nuestra gente vaya si habrá diferencia entre un pensamiento y otro y yo creo que tenemos que trabajar fuerte para intentar revertir esta situación no todo se arregla con un ajuste fiscal bajando los salarios aumentando los impuestos es ese pensamiento de este gobierno que es el mismo que tuvo cuando estuvo otro presidente blanco en la década del 90 a mí no me extraña sinceramente no me extraña por eso a redoblar nuestro trabajo y nuestra militaxia un abrazo Aníbal bueno bueno me tocó a mí un privilegio verte estaba verte bien estás más lindo ahora estás bien la verdad que un privilegio verte de estar contigo todos los compañeros te diré que sí que todo lo que tú nombraste se hizo todo en el chip pero faltaron muchas cosas por ejemplo una pista por ejemplo 250 viviendas que ya llevamos 100 que la gente está viviendo y 50 que se están haciendo casi un municipio nuevo que tú recuerdas que tuviste en el chur que antes el municipio era tipo un galpón y tenía un modular que era donde se atendía y nada más bueno se hizo toda oficina es municipio nuevo un obrador que se está construyendo nuevo que es salida donde era el basurero viejo salida de la aduana que ya se techó que está muy bueno y bueno y el vertedero de Rocha nos salió un sueño un sueño para todos los rochenses yo lo que te voy a decir es que hemos trabajado muchísimo muchísimo siempre estoy en el ojo de la tormenta salgo de juzgado mañana vuelvo a juzgado vuelvo a juzgado me voy a poner una cama de juzgado porque entramos y salimos entramos y salimos pero siempre defendiendo al frente amplio y a la gente siempre defendiendo a todos los rochenses pero está siempre estamos en el ojo de la tormenta hoy acabamos de hacer una denuncia a una a una programación de canal 4 de acá porque no sé la aduana gracias a Dios nos da camiones y cosas para repartir pero parece que no la podemos llevar al comedor y repartirla parece que la tenemos que meter en el bolsillo como ellos se metieron tanto y bueno un privilegio de verte y vamos a seguir trabajando y bueno y vas al frente amplista Rocha y vas al frente amplista a todos los municipios si Dios quiere muy bien muy bien querida compañera fuerza estábamos junto a ti y ese es el camino ¿no? el de la entrega la lucha porque estamos enamorados de nuestro proyecto político un gran abrazo Mari y vamos arriba no aflojes vamos arriba vale ¿pronto? sí sácatelo si no no te va a escuchar si no no te va a escuchar bien ahora sí se se fue Bueno, parece que a mí me dejaron al final, porque seguramente la coincidencia en épocas que tenemos las dos. Pero yo, aparte de agradecerte tremendamente esta participación, que tú ahí nos llegas a darnos un empujón y a influirnos nuevamente ánimos, te tengo que agradecer a la cuestión personal, que tu ejemplo fue el que me animó a embarcarme nuevamente en esta tarea. Fue el que me animó a aceptar otra vez el desafío de ofrecerme para servir al Frente Amplio y para servir fundamentalmente a los rochantes. Los ciudadanos decidirán, y seguramente van a decidir por alguno de los tres que estamos sentados acá. Lo que yo tengo seguro es que el 27 de septiembre voy a aceptar, sin ninguna duda. Pero quería pedirte tu opinión, tú que eres científico, un académico. Nosotros hemos tenido, desde que estábamos en el gobierno, y continúa ahora, la concepción de que ese reclamo que todo el mundo hace de fuentes de trabajo, de trabajo, de trabajo, podemos ayudar a arreglarlo temporariamente, pero que el tema de fondo lo arreglamos fundamentalmente con educación. Por eso trabajamos en un primer periodo para que se instalara la Universidad de la República. Se siguió trabajando en el periodo último para la instalación del polo tecnológico. Y yo propongo a los rochenses que nos pongamos otros sueños. La universidad era un sueño. El polo tecnológico, 14 años atrás, era un sueño tener una escuela de UTE, que al fin, con la cantidad de gestiones, se logró que la escuela de UTE estuviera apoyada por el año 2008, 2009. Y hoy se está construyendo el polo tecnológico. Y tenemos que incorporar otros sueños, que es el de lograr una sede de la UTE en el departamento. Para tratar de convertir a Rocha en un departamento universitario, que me pueden decir que es un sueño. Pero yo creo que en el largo plazo, y ahí pido justamente tu opinión estadista y todo lo demás, que en el largo plazo es la manera que tenemos de asegurar a nuestros jóvenes un futuro. Pero aquí, por otro lado, creo que los proyectos educativos tienen que ser para abrirle el mundo a los jóvenes. Y si pueden ejercer, si pueden utilizar sus conocimientos en el lugar donde nacieron, mejor. Y si no, no le tenemos que poner el techo de que no pueden volar. Que vuelven. Pero además estoy convencido que eso va a ser en un departamento que faltan jóvenes, que vengan jóvenes a estudiar, que se incorporen. Y así como hoy nuestros jóvenes se van a estudiar a Maldonado, a estudiar a Montevideo, y se quedan, quizá por ahí logremos que vengan jóvenes de todo el país y se quedan. Y logremos también que cuando alguien quiera llevar un emprendimiento con recursos humanos de alta calidad, sepa que en Rocha lo pueda encontrar. Y es un sueño que va durante unos cuantos años, como me parece. Bueno, querido Artigas, por suerte tenemos sueños. Los Frente Amplistas tenemos muchos sueños. Porque queremos un país cada vez mejor, se lo he dicho. Más fraterno, más solidario, más humano. Un país de todos. Y en la educación está la base para el desarrollo del futuro. Pero Rocha ha hecho una enormidad de cosas en ese sentido. Cerramos por 30 segundos los ojos. Y los más veteranos pensemos cómo era Rocha antes que el Frente llegara al gobierno departamental. Y en esos ojos cerrados, veamos cómo está Rocha ahora. Y contémosle a los más jóvenes, qué tenía Rocha antes de llegar al Frente Amplio. Ahora la Universidad de la República, la UTEC. Ese trabajo que está haciendo fundamental sobre las costas oceánicas, capacitando a nuestra gente, a nuestros jóvenes, y dándole trabajo a nuestros científicos. Pero esto es maravilloso. Y si Rocha pudo hacer todo eso, ¿por qué no va a poder llevar adelante el sueño que tú planteas? Es que nos pongamos todos a trabajar fuerte desde un nuevo gobierno del Frente Amplio en Rocha para obtener este camino. La educación de nuestra gente es abrirle el camino a la libertad. Y hoy en el país hay jóvenes de Montevideo que estudian en el interior. Hay jóvenes en Montevideo que se han recibido en la UTEC del interior regional. Por ejemplo, en Fraivento, o sea, en Río Negro. O sea, no es que tienen que venir los jóvenes y las jóvenes del interior a estudiar a Montevideo. Ahora se estudia en todo el país. Está esto descentralizado. Hay que ampliarlo, hay que mejorarlo. Y hay estudiantes de Montevideo que van a estudiar a las universidades en el interior del país. Y esto lo cambió el Frente. Y si lo pudo cambiar en 15 años, cambiando una historia de casi dos siglos, ¿cómo no vamos a poder llevar adelante esos sueños que tú tienes, Artigas? Hay que trabajar con fuerza y con gana que vamos a poder. ¿Qué vamos a poder? Hola, Tabaré. Estamos retomando aquí la construcción, la moderación del encuentro. Contarte también, no sé si he visto, por la lista de participantes, hay una compañera, Gabriela Corseñán, pero en realidad José, lo que está pidiendo especialmente, que le habilitáramos la participación en este encuentro. Ha estado siguiendo atentamente por ahí. No sé si José lo quiere saludar o algo. Lo habilitamos. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Saludar al compañero Tabaré. Desearle, como siempre, lo mejor para su vida y para sus consejos y también para nutrirnos con ese conjunto de ideas, no solo de las que hoy ha dicho, sino el conjunto de ideas que normalmente le conozco y que siempre van en beneficio de las uruguayas y de los uruguayos. No sé si lo que he dicho ha sido oído. De cualquier manera, si no ha sido oído, me gustaría que me lo dijera porque no soy un gran entendido en los medios electrónicos. Más bien, soy un poco entendido en los medios electrónicos. Personalmente, escuché perfectamente bien a mi querido amigo y compañero José. Y qué alegría verlo, escucharlo y oír sus palabras que son siempre muy sabias. Muy, muy sabias. Muchas gracias. Lo considero solo un estímulo vinculado a mi edad porque ya he pasado los 87. De manera que es nada más que eso y así lo tomo con un abrazo muy fuerte para ti. Está perfectamente bien Josélo para su edad. Un par de anécdotas. Josélo corseñía, fumaba, pero fumaba y fumaba. Se comía los cigarrillos. En el Comité Central del Partido Socialista, donde a veces nos sentábamos juntos, había que sufrir en aquel local cerrado, te acordarás Josélo, Casa del Pueblo, el humo que había en el medio ambiente. Y luego en la Comisión Nacional por el referéndum, por el voto verde, integrábamos la Comisión Central, el ejecutivo de aquel grupo que intentamos juntar firmas y luego votos para derogar esta infarme ley de impunidad. y estábamos sentados también cuando nos reuníamos allá en la calle Rondó, en Montevideo, por supuesto, con Josélo que fumaba y fumaba. Pero un buen día me dijo Josélo, mirá, me convenciste, Tabaré, voy a dejar de fumar. Y demostró tener una voluntad enorme porque, creo no equivocarme, dejó de fumar y no fumó más hasta el día de hoy. Un hombre de referencia, siempre con su centralidad de pensamiento en cuanto a utilizar la razón, la experiencia, el convencimiento y, por qué no, también sus sentimientos tan humanos. Josélo, te quiero mucho, te quiero enormemente. Igual que a todas las compañeras y todos los compañeros de ahí, de ese hermoso departamento de Rocha. En Tabaré, nos van quedando unos minutitos de los tiempos previstos para este encuentro. Nuevamente, agradecerte, realmente tus palabras son un impulso, como decían los compañeros y la compañera candidata, bien importante para nosotros en esta campaña, agradecerte también. Bueno, excelente, Pablo, excelente todo. No te rindas, que nadie se rinda, nadie se va a rendir, aunque el frío queme, aunque la noche se oscura. Tenemos que seguir trabajando en esa tarea tan formidable de la militancia que tanto nos va a retribuir seguramente en lo personal. A redoblar entonces el esfuerzo, compañeras y compañeros. A redoblar el esfuerzo. y arriba hasta la victoria siempre. siempre. Gracias. 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 Gracias.